No ve si ajá, no ve si ajá Buenas tardes, buenas tardes Oye Pero que quema que vamos a hacer Deja de llorar Deja de llorar por mi que no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer ayer a extremo, extremo Deja de llorar Deja de llorar por mi que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor ahora me arrepiento Deja de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo No podías sospechar que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con mi pañuelo A ver ¿Qué podía suceder? Que de mi pena morales con primera Que de mi pena morales con tu amor Que de mi pena morales con mi pañuelo Que de mi pena morales con tu amor No fue tu culpa ni la mía, es que ya no sabría continuar Y que más da, seamos amigos dice Y hagamos el amor por última vez Fue una noche inolvidable y en la mañana al despertarme te lloré Pero después me enteré que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo se cae en el tuyo Para entregarte a él tranquilamente y destrozar el orgullo Si quisiste borrar con otro cuerpo quizás todo de nuestro pasado Que equivocada estás pues solo lo harás No nuestro buen amor, basta una novela más Y que más da Oye Newton, te voy a cantar una, una salsa de amargue Oye Y pena Es lo que siento en mi alma Porque esa mujer no entiende Y me hace perder la calma Oye Mírame Mírame Que tú me tienes cansado Se llevo por todas partes Y nunca tú eres feliz Y quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Oye Me estoy quedando solo Me estoy poniendo triste No me hubiera enamorado Como me siento ahora Que importa que murmuren Que digan lo que quieran Si no estás a mi lado No puedo ser feliz Dios mío, ¿qué yo hago? No sé vivir así Si no estás a mi lado No puedo ser feliz Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Que si no vuelves Me moriré de amor Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Que si no vuelves Me moriré de amor Oye, la que pasó fue con cariño para el ayongadito Luis Segura Y esta va con mucho cariño para Fernando Boyalota Empezar Y en un cofre de vulgar hipocresía Ante la gente oculto mi derrota Callazo con carena y alegría Pero siento por dentro el alma rota Y en la misa fatal de mi destino Una mala mujer cruza el camino Soy comparsa que juega con mi vida Pero siento que mi alma está perdida Callazo Soy un triste payaso Que oculta mi fracaso Con risas y alegrías que me llenan de espanto Callazo Soy un triste payaso Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra con tu risa Y mi llanto No, no, no puedo Soportar a mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi presión Mi corazón sufriendo Con ilusión Castillos levanté Los picaé Perdi la fe Oye Me desengañé Porque en el mundo Nunca Nunca Tanta falsa Imaginé Yo que en él creí Y que siempre fui Con mi corazón En bandolera Tres y después Veinte años Yo cumplí Y a un hombre cruel Decirle oír Oye Lucha Lucha Contra el mundo En esta vida Oye Michael Porque El mundo lucha Contra ti Después No cumplió Que el día No iba Y yo Con Mi corazón En bandolera Ah, 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 ah.